A una falta de cultura obedece el comportamiento desordenado de que genera una costumbre en la ciudad, donde transportadores y pasajeros abordan y descienden de los vehículos que prestan el servicio desde y hacia la terminal de transportes, en rutas que confluyen en Villavicencio. El problema es la falta de la cultura. Nosotros todos lo dejamos para lo último, siempre viajamos tarde, siempre es afanado y buscamos los riesgos y los peligros para ejecutar ese tipo de actividades. Primero que tú no tienes que programarse en la vida, como todo, planificar la vida de uno. Yo voy a viajar a Bogotá mañana, no me voy a ir a las 6 de la mañana porque tengo que estar a las 8, pues me voy hoy, llego a Bogotá, descanso, madrugo, eso es planificar un viaje. Pero mucha gente por afán, porque tal vez no tiene el recurso, entonces busca el riesgo, la ilegalidad, la facilidad y ahí es donde se presentan los problemas. Por su parte, hay empresarios que justifican la informalidad del servicio de recoger pasajeros y dejarlos donde el cliente solicita, pues según ellos es una tradición. Vienen unos hábitos de la comunidad movilizarse y como tal, en todas las ciudades del mundo hay unos centros de acopio de pasajeros porque las ciudades crecen y el tiempo de las personas es importante y lo que necesitan es movilizarse. Los terminales y satélites deben desaparecer, por eso se están haciendo los operativos que permitan crear una nueva cultura de seguridad y comodidad para los usuarios y es por eso que se ha convocado a una reunión que se desarrollará en las próximas horas. Bueno, llegamos a un acuerdo de hacer una reunión con el capitán, el jefe operativo de la Secretaría de Movilidad, el secretario de Movilidad, el gerente de la terminal y representantes de las empresas del transporte para que miremos alternativas. Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos no podemos irnos en la ilegalidad. Yo no puedo recoger un pasajero, primero sin tiquete y segundo en sitios no acordados de responsabilidad para el usuario. El gobierno de la ciudad, de la mano con la policía, continuará realizando los operativos en las vías para acostumbrar a los pasajeros y conductores de buses que el único paradero oficial es el de la terminal de transportes ubicado sobre la avenida Maracos y el anillo vial.